Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches jóvenes y no tan jóvenes Aquí el Sarico en un nuevo vídeo de Pericolando Uy, casi me caigo, no, 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 tira para atrás, tira para atrás Que madre mía que hemos empezado aquí en plan kamikaze Que nos caemos del castillo y aquí alguno que otro que nos cuentan las caídas Pues que vamos a hacer en el vídeo de hoy Pues por fin vamos a empezar a levantar lo que es la cúpula central hacia arriba Y nada chicos, espero que apoyéis el vídeo, que os guste Y nada, vamos al lío que esto empieza, ¿sabes? A correr y luego nos falta tiempo, no sé si nos faltan algo tiempo, materiales tíos Pero de verdad que me gustaría subir más Pericolando de lo que subo Pero es que, os lo digo en serio, es que empiezas a gastar aquí materiales Y conseguirlos pues, a ver, cuestan, tardas tu tiempo O sea, hay veces que vas a picar hielo compacto y te crees que tienes un montón Y tienes un montón, pero mancha, luego empiezas a poner, a poner, a poner, a poner Y lo gastas de una manera que, bueno, que no está escrito Se nos hace de noche, venga, vamos a dormir La cama está demasiado lejos Pues nada, nos ponemos encima Y así ya dormimos y estamos más cerquita Decir que, bueno, que encontramos en el último directo No en el vídeo anterior, sino en el último directo Encontramos lo que es La fortaleza del dragón Y la verdad que no quiero ir a matarlo todavía Mira, bien, se nos pone a nevar Esto nos viene genial, que se nos ponga a nevar Y justo recién dormidos, nos viene genial Alguno dirá, ¿por qué? Porque ahora se nos va a volver a llenar todo esto de nieve ¿Vale? Para poder conseguir hacer bolitas de nieve Y con la bolita de nieve, pues hacer los cubos Los bloques estos Ponemos por aquí Ponemos por ahí A ver Genial Y ahora estaríamos a 3 de distancia Hay que seguir poniendo ¿Cuánto? Pues No sé Creo que os lo comenté Esta torrecita tenía que haber salido más al exterior Porque ahora me estoy metiendo tanto Que al final la cúpula central Me va a quedar poco espacio Para lo que quería De hacer una cúpula Pues bastante alta y tal Y que sea grande Ahora pues va a ser grande Pero no va a ser tan ancha Como me gustaría Aunque siguen quedando aquí bastantes bloques A ver Vamos a poner por aquí Todo esto No llego Ponemos hasta donde lleguemos Aquí habrían 3 Genial Y aquí sigue habiendo 2 Vale, pues tenemos que poner una más por aquí Y yo creo que con esta ya haríamos A ver cuántas hay aquí Aquí sí que hay 3 ya Y aquí sigue habiendo Eh Fijaos Desde que me puse la funda al móvil La de latigazos que me pega aquí Fatal A ver Fatal, fatal, fatal Vamos a poner Esta línea Y ya con esta serían 3 Espérate que nos vamos a caer Y no queremos caeritas Aunque no nos vayamos a matar Vale, genial Nos comemos un chuletoncillo Y a ver si se llena todo esto Ahora de bloques De bloques de nieve Esto hay que poner bloques de nieve ¿Por qué? Porque ahora cuando nieve Se hace la capa Y esta capa Pues nos va a dar más bolitas Y con más bolitas Pues más bloques Que necesitamos Bastantes bloquecillos Venga, vamos a ver Tenemos para hacer 2 Pues los hacemos A ver si se llena Eh Tiene que estar Creo que el día entero Nevando para que se haga algo la capa Si no, pues veis Va dando ahí como ¿No? Como ahora aquí sí Aquí no Aquí sí Aquí no Pero llega un momento En el que Ahora de repente No sé si se verá Lo cogerá en la cámara De repente va a hacer Faka Y para eso tiene que estar Bastante tiempo nevando ¿Vale? Cuando empieza a nevar de noche Te toca aguantar Toda la noche Claro, se van a generar Creepers, enemigos Y tal O como ahora Que nos ha venido genial Porque se ha puesto a nevar Justo recién Nos hemos despertado O sea Hemos dormido en Minecraft Nos hemos despertado Y se ha puesto a nevar Entonces eso quiere decir Que es de día Y que no se van a generar Ni creepers Ni historias Entonces se van a hacer Ahora Se va a volver a rellenar Todo lo que es La capa de nieve Que teníamos Como podéis ver ¡Ey! Al final pues me caí Entonces todo esto Que ya lo teníamos recogido Pues se va a volver a llenar Y nos viene genial Para seguir cogiendo nieve Y con esto en nieve Pues hacer bloques Y en fin Todo lo que es El proceso Necesitamos también Coger una pala A ver Espérate ¿Por dónde estoy yendo? A ver Se me está aquí ya Mira aquí hay un montón Ya que estamos Vamos a cogerlo Vamos a ir cogiendo Al mismo tiempo que construimos Vamos rellenando un poco Porque vamos a ir gastando bastante Y ahora cuando levantemos Nos va a hacer falta Nos va a hacer falta Y a ver Vamos a buscar la puerta En esta lo está Es lo malo De que solo haya una puerta Pero Quiero que haya solo una puerta ¿Vale? Que no quiero como Que haya muchas entradas Que haya solo una Que sea la principal Porque en la otra pared Justo de enfrente de la puerta Donde estará el trono de hielo Ojo repito Trono de hielo Que no trono de hierro Eso es el juego de tronos Esto es trono de hielo Y creo que aquí está la entrada Genial Vale Ahora mismo se llenará Ahora mismo se llenará la capa Ya os digo Habrá un momento En el que ahora mismo Se va llenando poco a poco Pero hay un momento En el que hace ¡Fum! Y de repente Se termina de llenar todo Y la verdad que en ese momento Mola porque Tenemos otra vez Para coger nieve aquí A punta pala ¿Vale? O sea Será por nieve Si estamos en bioma de nieve Hay nieve Pero vamos Lo que no está escrito Y más Pero sí que es cierto Que hay momentos En los que Ya pues No hay tanta Tienes que empezar Ya pues a recoger Un poco más lejos Y al final pues Nos hacemos una palita Genial Dejamos los bloques Aquí nos sigue quedando Algo de hielo compacto Más lo que llevo en el inventario Pero fijaos que Me traje un montón Bueno sé que también Tengo aquí dentro De lo que es el cofre de len Pero que Me traje un montón Y ya no queda tanto O sea Se van gastando Tío Se van gastando Pues chicos Venga vamos a Tenemos ahora mismo Tres que se meten Hacia adentro Tres que se meten Hacia adentro Vamos a meterle uno más Yo creo ¿no? A ver Lo primero también Vamos a coger la pala Y este por ejemplo Lo quitamos Vale genial Y aquí diréis Pero ¿qué vas a hacer ahora perico? Pues ahora esto Hay que como darle cuerpo Ahora hay que levantar aquí Pero sigue estando muy junto Estoy por meterle otro Vamos a meterle otro Va Y habría Y con este serían cuatro Yo creo que con cuatro Ya estaría bien Y ya no le meto más Porque al final Así que os digo Que se va a quedar aquí Muy poco hueco Y vamos a empezar ya A levantar lo que es La cúpula central Y para levantar la cúpula central Hay que unir Las torres de dentro ¿Vale? Aquí Ponemos por aquí Por aquí Por aquí Todavía no se ha llenado La capa esta Yo que os digo Fijaos ahí Se aguanta Por eso digo Que para que se llene Todo bien de nieve Otra vez Que se haga otra vez Ese manto Que lo vais a ver En un momento a otro Llegará un momento En el que lo haces Y se cubra todo Ahora mismo Se está cubriendo Poquito a poquito Pero hay un momento En el que Se cubre todo completamente Y para eso Tiene que pillarte Que nieve por la mañana Si no aguantar Toda la noche Ya os digo Mientras se generan enemigos Que tiene que estar nevando Para que amanezca Con todo lleno de nieve O como ha sido el caso Hemos tenido suerte Porque hemos dormido Y al mismo tiempo Que hemos dormido Se ha generado Se ha puesto a nevar Que eso nos viene genial Vale Ahora aquí hay tres Este sería el cuarto Y ahora nos ponemos Otro de bloques De nieve Y vamos a necesitar Menos mal que ya os digo Se nos ha puesto a nevar Porque ahora Lo bueno es que Vamos a tener aquí nieve Cerca En el mismo Dentro del castillo O sea Vamos a ponerle Otra Otra fila más Aquí que se mete hacia adentro Vale Y aquí ya habría cuatro también Aquí habría tres Venga Pues vamos a meterle Otro más Y en este ya sí Que hay cuatro creo ¿No? En este ya sí Que hay cuatro Vale Este sería el último Pues con este ya tendrían todos cuatro Ya no nos vamos a meter más Porque al final Si no Ya no De hecho Ya veremos si esta No es la que utilizo Para subir Y al final Sí que hay tres de distancia Y ya veremos Ya veremos O hay cuatro No lo sé Ahora vamos a Vamos a mirar ahora Vamos a mirar ahora Para que quede Que quede Que quede bien Esto tiene que quedar Bien O sea esto Vale Ahora chicos Como nos metemos Hacia aquí Pues Esto marcará aquí Esto marcará aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y vamos a ponerle por aquí Esto de momento Y esta igual Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Venga Mira aquí Hay un huequecillo Lo ponemos Y esto sería Lo que es La cúpula central Entonces Empezaría Lo suyo sería Empezaría Por aquí Así A lo mejor No quedaría mal Vamos a ponerlo Al final Es lo que os digo Esa la hemos utilizado De 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 base Pero Esto va aquí Esto va a ir así Esto va a ir así Venga La cuarta Es la que La que hace De base O no Es que aún estoy a tiempo De quitarla Aún estoy a tiempo De quitarla Para que no quede tan cuadrado Espérateos un segundo A ver Esperaros un segundo Quitamos esto Y esto de aquí También Vamos a quitarla Bolitas de nieve Que no se me caigan Que las voy a necesitar Todas Todas Y cada una De ellas Esto es lo que más Sobre todo Debería hacer Fuera de cámara Porque Claro Tanto rollo De Ahora aquí Ahora allí Ahora allá Pues no queda No queda del todo bien A ver Esto iría aquí Y ahora Esto iría aquí así Así desde abajo No queda tan cuadrado ¿No? Le da un toquecillo Como de profundidad Vamos a bajar Y miramos A ver si queda chulo Vamos a bajar Y miramos Y a ver como queda Y todavía no se ha terminado De cubrir Chicos Yo os digo Que tiene que haber Un momento En el que haya Como una capa En el que ya Se quede así Vamos a bajar Y vemos Como ha quedado Desde abajo Y al mismo tiempo Mira vamos a coger Bolas de nieve Al mismo tiempo Que ahora caemos ¿Veis? Se van a generar ahí Unas cuantas bolitas de nieve Y ahora nos tiramos Al agua Y aquí pues Quieras o no Se ha generado Alguna que otra Que nos vienen bien Las cogemos todas Para hacer Algún bloquecillo Que otro ¿Cuántos? Pues trece Pues trece Vamos ahí sumando Vamos sumando Y ahora desde abajo ¿Cómo queda? Pues sí Me gusta más Así Así queda mejor Y ahora lo que Ya no sé si A ver Luego habrá que aquí Darle toques De hielo azul Hielo compacto Y de momento Vamos a ponerle Bloques de nieve Que es lo más sencillo ¿Vale? Nieve ahí por todas partes Y luego ya le daremos Los toquecitos De Que os digo yo De hielo azul O hielo compacto Pero así Así queda chulo Así queda chulo Más que nada Por eso Porque no llega A ser del todo cuadrado La forma Un toquecito ahí De profundidad No sé si Os podéis fijar Si yo subo así Se quedaría completamente Cortado y cuadrado Así ¿No? Como que queda un poco Más chulo Pero se ha hecho de noche No sé si hay cama aquí O si no Tengo aquí mi propia cama Y al final No se ha hecho manto Yo juraría que Se tenía que haber hecho manto ¿No? A ver si ahora justo Cuando deja de nevar Es cuando No No se ha hecho manto Pues nada Bueno Ha nevado Y ha llenado aquí un poquito Pero normalmente Suele hacerse Suele hacerse El manto No sé por qué Esta vez no se ha hecho Del todo No ha llegado a cuajar ahí No sé No ha sido una nevada copiosa No ha llegado a cuajar del todo Pues nada No pasa nada Y ahora es Pues Seguir esa línea Vamos a seguir esa línea Hacia arriba Y A ver Esto también Estoy viendo que va a quedar Muy cuadrado ¿No? Va a quedar así en plan Fas y fas ¿Por qué dices esto? Porque a lo mejor sería lo suyo Bueno De momento Vamos a hacerlas Es que Estos picos Sabéis que no me gustan Que quedan tan cuadrados Tan sumamente cuadrados Que no me gustan Entonces aquí Pues darle ahí un toquecito ¿Ves? Ya Eso ya es otra cosa Ya es un toquecito ahí Que no llega a ser del todo cuadrado Vamos a seguir poniendo Hacemos shift Hacemos shift Y ahora todo esto Habrá que subirlo Habrá que darle los toques de Que ya os digo De hielo azul O compacto Pero es que ese hielo Es más Digamos No difícil de conseguir Porque al final Hay un montón de zonas Dice ¿Ves? Que vas y lo picas Pero Claro Hay que ir Caminar Y picarlo Mientras que la nieve La tengo aquí Que con un cubo de agua Y sabes No gasto ni materiales Ni nada Al final El pico con toque de seda Se va gastando De esta manera Pues Es más No sé Coger un cubo de agua Y no gastas nada No gastas nada A ver Nos ponemos Más bloques Vamos a terminar Lo que es Esta parte Y luego la esquina Habrá Que es cierto Que habrá que Hacerle el toquecito Que le he hecho en la otra Para que no quede tan cuadrada Pero de momento Vamos a Vamos a ponerlo así 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 Y a ver Fijaos como se gastan Y eso que he ido haciendo Durante el vídeo Más que nada He ido haciendo por eso No voy a hacer un vídeo Cogiendo materiales Pero Voy cogiendo Porque sé que se van a ir gastando Entonces De vez en cuando Pongo un cubo de agua Cojo unas pocas bolitas Que hago 20 bloques Por 20 bloques Luego a los 5 minutos Mira Este lo he puesto de más Lo vuelvo a hacer lo mismo Y así Pues vamos poniendo Y a ver Y este realmente Debería ir así Este es el camino O sea Ahora Esta van Así Esta iría Así Y esta iría Quitada Y después digo Pero no queda del todo bien Yeah Moraría que se pudiera ir Caminando de una a otra Pero eso implicaría A que esto Se cerrase un poco más Ahora ya veremos De momento Vamos a hacerlo así Y ahora pues Miramos Si hay que cambiar Siempre Para cambiar Y cosas Siempre se está a tiempo Joder tíos Fijaros el latigazo Que me pega a veces Vale Las bolitas se caen No pasa nada Y esta esquina Venga La quitamos Y ponemos Aquí Esa esquina No la hemos llegado a quitar O si no No la hemos quitado Pues la quitamos Y ponemos Con la pala Vale Genial Pues nada Nos tocará Volver a coger A nuestro burrito Pepe Ir a coger Más material Más hielo azul Y hielo compacto Pero tengo Tengo O sea Chicos No solamente tengo Lo que habéis visto En ese cofre doble En el cofre de Len Creo que tengo también Que llene Con hielo Hielo compacto Yo cuando fui Cogí Muchísimo Me llevé Ya os digo Me llevé el cofre de Len Me llevé El cofre del burro Pepe Más mi propio inventario O sea Me llevé a conciencia No te caigas Me llevé Almacenaje a conciencia Para picar Pero aún así Ya os digo Que es inevitable Es que se gasta muchísimo Y aquí Esto iría Por aquí también Venga Vamos a poner Esto Lo principal Es marcarlo todo bien Porque una vez que marcas Ya os digo Que es más sencillo Una vez que ya lo tienes Todo bien marcado Es más sencillo Que nada Ya es levantar Y levantar es fácil Lo que cuesta Es marcar ¿Vale? Para cuando vayas a levantar Que quede bien Joder Fijaos el latigazo Que me acaba de pagar ¿Sabes? El lagazo A ver A ver Cogemos Todas estas bolitas Tenemos que al final Cogerlas Ya os digo Que Quería construir encima Mira Y creo que esa esquina No estaba sin poner Pues la ponemos A ver Ey Esa no Se nos ha ido aquí un poco El dedo Se me fue el dedo ¿No? Como decía el capítulo ese De los hitos Pues veis Mira 40 que ponemos más Vosotros no te dais cuenta Imperceptiblemente ¿Vale? Yo lo voy cogiendo Durante el episodio Y vosotros no vais dando Ni cuenta Vale Pues esta ya estaría también Y ahora Aquí 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 Y aquí Ponemos este Y este Y ahora Aquí 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 Y aquí Pues esto va a ir quedando Chavales Genial Tíos O sea Esto ahora Fijaos que ahora Hay que levantar esto Hacia arriba Y ahora habría que poner Sí que habría que poner Realmente más suelo Algo más de suelo ¿No? A ver Espérate que a lo mejor Estoy haciendo aquí Cosas que Que luego Hay que modificar Esto Al final es difícil O sea Cuando Estás construyendo ¿Vale? Al final Vas cambiando de opinión Y aquí Y aquí Pues molaría Que eso Que vaya Que aquí se pueda pisar ¿No? Que ahora mismo O sea Si yo ahora Porque la idea Es hacer esta torre ¿Vale? Hacerle Aquí la puertecilla ¿Vale? Sería así Y aquí Y aquí Vale Vale Poner esto de aquí Para ver cómo queda Hay que poner primero Esta de aquí Al haber dejado Ahora Esto que quedaba También Es lo que me va ahora A perjudicar un poquito Pero bueno Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Que ya tengo decidido Cómo va a ser Al final Sobre la marcha Esto va sobre la marcha Ponemos por aquí Ponemos por aquí Ponemos por aquí Y por aquí Empezamos la cúpula central Chicos ¿Cuánto te queda De construir el castillo? Pues Voy a hacer ahora Unos Capitulillos De construcción ¿Vale? ¿Cuántos? No lo sabría deciros Hasta que me quede Sin materiales Luego cuando me quede Sin materiales Pues a lo mejor Exploraremos un poquito Otra vez Y así ¿Vale? Así Mi objetivo Es terminar el castillo Antes del episodio 50 ¿Lo conseguiremos? Pues no lo sé Pero a ver si Antes del episodio 50 Terminamos ya el castillo Y esto iría aquí Así tal cual ¿Vale? Así Yo creo que No Hay que ponerle Un poquito más La otra creo que le he puesto Uno más La otra creo que iba así ¿O no? Espérate Salías Dos Espérate Vamos a ver Cómo hemos puesto la otra Que sea igual Conforme sales Si tienes Uno, dos Y en el otro lado Tres Y en este Supongo que sería igual Simétrico Uno, dos Y en el otro lado Tres Pues ya Al final ya os digo Es conseguir la rutina Mira aquí tienes Uno, dos Y esto salgaría a tres ¿Vale? Y esto pues supongo Que sería lo mismo ¿No? Sales Uno, dos No, aquí hay tres ¿Por qué hay que hay tres? ¿Por qué aquí hay tres? Aquí hay algo que no está Del todo correcto ¿Eh? A ver Aquí sí que hay dos Ahora aquí habría Uno, hay dos Y aquí habría Uno, dos, tres, cuatro ¿Vale? Porque esto iría así Pero ahora aquí hay dos Y dos Espérate Porque no ha quedado Igual este que el otro Uy, 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 uy A ver Espérate un segundo Aquí conforme sales Hay uno Y dos Y aquí hay tres Aquí hay uno y dos Y aquí hay No, es que aquí hay uno y dos Y aquí sí que hay tres también Es que Ah, vale, vale, vale Vale, vale Aquí hay tres Y dos Vale Porque aquí ahora Habría que meterse por aquí Vale A ver, a ver, a ver Uf, esto es que es complicati Es very, very complicati Vamos a poner más Bueno Para ver si está correcto Aquí sales Y el de la izquierda hay dos Y el de la derecha hay tres Aquí sales El de la izquierda hay tres Y el de la derecha hay dos Vale, aquí ya más o menos Lo he pillado Y ahora esto mismo Tengo que hacerlo en este lado Pero no sé por qué No se me queda Del todo igual Aquí hay dos Y aquí debería de haber tres Pero ahora aquí Hay dos Pero aquí hay cuatro No lo entiendo ¿Por qué no me queda igual? Hay algo aquí Que no me está quedando Del todo igual, chavales Hay algo aquí Que no me está quedando Del todo igual Vale, chicos Pues ya estoy aquí de vuelta Y es que me estaba aquí Volviendo un poquito loco Y son cosas Pues que al final Pues pasan Ya me pasó también En Pericolán 1 Que hay cosas Que al final Te crees que está Todo simétrico Y no sé por qué Hay algo que aquí Pues va fallando Como podéis ver Aquí si contáis Hay desde aquí Hay una, dos y tres Vale Aquí también habrían Una, dos y tres Sin embargo Desde aquí Hay dos ¿Ves? Aquí hay una y dos Sin embargo aquí también Hay una, dos y tres Y aquí A ver Vamos a ver Aquí también hay una, dos Y aquí sin embargo Aquí hay una, dos y tres ¿Por qué? Pues no tengo ni Para joder la idea Ya que he llevado Todo del todo simétrico Sin embargo aquí también ¿Veis? Aquí hay tres Y aquí hay dos O sea que algo Algo aquí falla Algo aquí no está Del todo cuadrado ¿Veis? Aquí hay tres Y tres Y no sé Hay algo aquí Que se me escapa Yo me estaba volviendo Yo loco Yo no puede ser Aquí también hay dos Y tres Entonces Yo creo que igual Sí que es simétrico Pero con respecto A uno A una esquina Al frente de la otra Vamos a comprobar Mira aquí por ejemplo Veis hay tres Y dos Vamos a comprobar Justamente la esquina Aquella Tres y dos Tres y dos Aquí hay Tres y dos También En esta esquina Hay Tres y dos En esta esquina Hay tres y tres Hay una esquina Con tres y tres Todo el resto de esquinas Dos y dos Y esta tres y dos O sea Todas tienen tres y dos Menos una Que tiene dos y dos Y otra que tiene Tres y tres Pues igual está ahí Lo que es el fallo No lo sé tíos Tengo que Pero esto ahora mismo Pues me parte vivo Porque claro Esto es que quiere decir Que hay alguna Que no está aquí Del todo correcta O algo No lo sé No lo sé No sabría deciros Hay aquí alguna Que a lo mejor Esta debería estar Un bloque más para allá O un bloque más para allá No tengo ni idea O sea Hay algo aquí Que no me cuadra del todo Me jura que lo hice Todo bien Estaba simétrica Con esto Estaba simétrica Con A ver Con la puerta Vamos a buscar algo De referencia Esto va simétrico Con la mitad De la puerta Sin embargo Estaba simétrica Con la mitad De la puerta también Aquí iría Una a la mitad Y la otra a la mitad Aquí Madre mía chicos Ya digo Tengo aquí ahora Una duda existencial Pero esto es lo que Lo que ocurre Bueno Cuando construyes algo así De esta envergadura No es fácil La gente se piensa Que esto Loza como Elsa Que pone un pie en la tierra Y veis Mira aquí por ejemplo Si que Taparía Eh What Que pasa aquí Ah no Pero si 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 A ver Vamos a mirar Y aquí veis Tapa la puerta entera ¿Veis que aquí Tapa la puerta entera? Aquí Tapa la puerta entera O hay algo Que no está bien O aquí Tapa la No es que tape La puerta entera Es que aquí Esto está mal A ver Espérate Aquí hay algo Que no me cuadra Porque esto Debe haber Uno o dos Y esta Vale 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 Es que esto está mal Este hay que corregirlo Iría el bloque de hielo Aquí Vale Ya me estaba yo diciendo Ya me estaba yo volviendo aquí Loco también Con esto Madre mía chicos Pues ya os digo Esto No va a tener solución Ahora aquí en cámara Porque si os dais cuenta Todos A ver Vamos a ver Hay que comprobar La puerta ¿Vale? La puerta Este Igual justo a la mitad De la puerta Pues no sé chicos Hay algo aquí Que no me cuadra Todos van igual O sea Es que todos Las torres van igual Mira este igual A ver Mira Justo a la mitad De la puerta Todas las torrecitas Van a la mitad De la puerta Mira Esta también O sea Si es que van todas A la mitad De la puerta No sé por qué Siguiendo de referencia A esto Hay algunos que se quedan A tres Y otros que se quedan A dos No tengo ni idea Supongo que serán Los que hacen esquina Estos Pero es que todos Hacen la misma esquina No tengo ni idea Cómo Cómo ha podido ocurrir Aquí esto No tengo ni idea Chavales Qué ha pasado aquí Porque aquí hay una Dos y tres Y de aquí hay una Dos y tres Y sin embargo En otros Hay dos No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Hay algo aquí Tengo que mirar bien Veis Aquí hay dos Uno y dos Y viene todo igual aquí Pero aquí sin embargo Hay dos Porque no tengo ni idea Chavales Si esto va todo Súper simétrico Duda existencial aquí Duda existencial Y aquí hay tres Pero sin embargo Aquí hay dos A lo mejor A lo mejor la que está mal Es esa torre Aquí hay algo Que se estiró mal Por aquí O por allá abajo A ver Dos, 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 cuatro Dos, 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 cuatro Uno y dos Dos, 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 cuatro Uno y dos No lo sé No lo sé chicos Pero aquí hay algo Que no queda del todo simétrico No sé qué es Tengo que investigarlo Qué rabia me da Qué rabia, rabia, rabia me da Entonces lo que haré Será fuera de cámara Averiguar el porqué Que es aquí Lo que me está impidiendo Que levante Y luego una vez Que ya lo tenga Es levantar hacia arriba Puede ser que no haya cuatro Espérate A lo mejor puede ser Más sencillo todo Aquí hay Una, dos, tres, cuatro Aquí hay Una, dos, tres, cuatro Esto no creo que sea Aquí ya lo he contado Todo bien antes Pero falta para que haya un lado En el que haya tres Y a lo mejor sea eso Uno, dos, tres, cuatro Y aquí igual Es que están todas Eso por ahí no va Por ahí no van los tiros Aquí Uno, dos, tres, cuatro Yo creo que el fallo Tiene que ser De por aquí abajo Algún error de cálculo En las aperturas Que luego hace que aquí Pues no haya del todo Armonía o simetría Como lo queráis llamar Aquí está todo bien Una, dos Una, una, dos Una Y sin embargo Hay algunos que sí Que se queda más estrecha Mirad, mirad, mirad Ya veis, veis, veis Aquí hay algo Ya estoy encontrando Algo del fallo Mirad A ver un segundo A ver Fijaos Mira, veis, veis, veis Vale, vale, vale Es esa torre Esta torre está bien Vale, ya lo he descubierto Me ha costado la vida Veis Esta también está bien En todos dos y uno Dos y uno Dos y uno Sin embargo En esta, veis Aquí no hay dos y uno Solamente hay uno Y uno y uno Es esta la torre La que está mal Esta torre de aquí Es la que está mal Vale, chicos No me toca yo Estaba yo con bulls Y esta también Están mal estas dos Están mal estas dos No sé por qué Pero las tengo que corregir Esas dos Vale, ya me estaba yo aquí Empanollando De que tengo Y esta también está mal Espérate Esta también está mal Tres A ver, espérate Tengo que corregir Esas tres Y esta también Vale, pues chicos Hay Cuatro mal O no sé Son cuatro O sea, hay cuatro diferentes Vale Esta estaría como la anterior Esta también estaría Como la anterior Vale, pues ya lo he descubierto Ya he descubierto Qué es lo que es Vale Con esto me Me A corto distancias Vale Con esto a corto distancias Pero veis que aquí Esto está más pegado Vale Pues esta Esa Hay cuatro que están más pegadas Y cuatro que están más abiertas Pues sabiendo esto Ya sé lo que tengo que hacer Sé dónde tengo que atacar Y chicos Pensaba que este capítulo Iba a cundir mucho más Pero bueno Al final Hemos descubierto el fallo Y nada Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado el vídeo Aunque ya os digo No hayamos construido mucho Pero bueno Al final hemos averiguado Cuál es el fallo A ver Vamos a darle aquí Al Entonces nos tocará Corregirlo Nos tocará corregirlo Pues chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que dejéis un buen me gusta Que compartáis con vuestros amigos Ya sabemos cuál es el error Tendré que corregirlo Y una vez que corrijamos esto Pues nada Ya es levantar El siguiente vídeo Sí que espero Que esto crezca ¿Vale? Como hace Elsa Pise en el suelo Y se vaya todo para arriba Así que nada Me despido Un besazo enorme Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y nos vemos en el siguiente vídeo